Estamos con Roberto Blanco, entrenador de Cáceres Patrimonio de Humanidad. Víctor, en Almanza, ¿cuál es tu valoración del partido de hoy? Bueno, la verdad es que, lo decía a los compañeros de Radio Marca, es muy bonito acabar un partido de baloncesto y que la gente aplauda. Aunque han apretado mucho, como siempre aquí en Almanza, durante el partido, la verdad es que, sinceramente, me sentí un poco emocionado por ese gesto que, se lo decía a Yago, no estamos como muy acostumbrados a que la afición rival te despida con esa educación final y la verdad es que, eso es la verdad, es que no se me viente, de verdad. Yendo al partido, bueno, creo que veníamos con muchas preocupaciones, especialmente porque ha sido una semana muy difícil de entrenamiento. Costa no ha entrenado ningún día, Kenny no ha entrenado nada más que el lunes. Entonces, veníamos muy preocupados la lesión de Julen porque sabemos que, al final, Almanza en casa es una cancha muy complicada, es un equipo muy aguerrido y sabíamos que iba a ser duro. Pero creo que el equipo ha ido entendiendo muy bien el juego, comprendiendo muy bien las situaciones defensivas. Creo que hoy hemos estado especialmente centrados en nuestra defensa y hemos ido controlando muy bien el partido. Al final hemos tenido esa pausa que a veces nos estaba costando encontrar para las situaciones de Baidas, que creo que ha hecho un partido excepcional y nos ha liberado tiros cómodos y yo creo que ahí ha estado un poco la clave. Esa y dos pérdidas en la primera parte. Creo que cuando un equipo pierde solamente dos únicos balones quiere decir que el juego está fluido, está controlado, que la gente se siente cómoda y así ha sido. Y luego ha habido lo que esperábamos. Sí es verdad que hemos sabido contener esos primeros cuatro o cinco minutos de Almanza, que sabíamos que eran importantes, pero después, al final, propiciado por ese triple de Mateo, creo que el equipo ha cogido un impulso para el último cuarto y algún nervio y alguna precipitación en ese último cuarto nos ha hecho dudar. Pero bueno, al final hemos controlado emociones, situaciones, hemos controlado muy bien el rebote defensivo. Ahí Baidas ha estado excepcional y creo que el trabajo de todo el equipo en general, ya os digo, por el esfuerzo durante toda la semana sin jugadores y el esfuerzo de Kevin, Carlos y Baidas, como tres únicos interiores, hay que alabarlo. Pero esto es una victoria de equipo, creo que se lo decía a ellos ahora, que nadie se quite ni un mínimo de mérito, que lo disfruten, que de verdad que lo disfruten, que no haya ni un segundo de negativismo porque he jugado más, he jugado menos, me han pitado falta, no me han pitado falta, porque... Joder, esto la levoro y la levoro es muy dura, ¿no? Entonces, desearle al más a Tino y obviamente a Mati y a la gente de Almanza porque ha sido increíble, desearle lo mejor, de verdad, de todo corazón y espero que nos volvamos a ver. Hablabas de esa buena lectura de partido que ha hecho tu equipo, que ha hecho Cáceres durante los 40 minutos de partido, esa buena lectura, ese buen juego que también ha desarrollado en fase del partido y luego Zepucaitis, vaya partidazo. Sí, hablábamos, me preguntaban, ¿no? Que el mejor partido desde que ha llegado y obviamente sí. Él es verdad que ahora con las nuevas incorporaciones está encontrando más espacio, se está sintiendo más cómodo, está entendiendo el rol que le costaba entender al principio por cuestiones obvias. Es un jugador que ha sido siempre un secundario, un muy buen secundario, un gregario importante en Lituania y aquí es una pieza fundamental en el juego interior y él ha comprendido muy bien el juego de sus compañeros y luego, como me decía Yago, ¿no? Tiene un talento especial para los rebotes defensivos, los controla muy bien y cuando él no lo coge tiene muy bien controlado la selección. Creo que se merece este trabajo porque ha tenido también algún momento duro y ha sido muy señalado, pero es un chico 10 y hoy encima ha hecho un partido de 10. Roberto, yo creo que os habéis sentido muy cómodos, ¿no? Yo creo que no habéis tenido, vamos, que en ningún momento has pensado que se os podía escapar la victoria porque los parciales eran… Sí, sí. Me gustaría decirte que sí, pero es que lo estamos pasando muy mal durante todo el año. Lo estamos pasando mal, estamos sufriendo mucho y sabes que en cualquier momento te pueden… Sí, pero sí que es verdad que cuando analizas el partido y en su justa medida, cuando se nos han puesto a seis o siete, si no recuerdo mal, el equipo no se ha caído como un castillo de naipes, ¿no? El equipo, excepto un par de acciones un poco precipitadas, ha sido capaz de parar. Hemos vuelto a controlar los espacios del juego y ahí, claro, es cierto que al final la sensación es muy buena porque de cuarenta minutos creo que habremos estado treinta y cuatro con muy buen feeling, muy buena circulación y, como bien dices, sintiéndonos cómodos con nuestro estilo. La verdad es que, bueno, para Cáceres, y lo decías durante la previa, ha sido una semana complicada, ha sido pensar en este partido como un partido muy complicado también ante un rival directo. Era la primera de las diecisiete finales que tiene que jugar Cáceres en la segunda vuelta y, bueno, está salido bien. Está salido muy bien, está salido muy bien. Es que, para que entendáis un poco de las dificultades que tiene todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. La verdad que no somos… Es que hasta no hemos podido inscribir a David, ¿no? El chico de Eva que hemos hecho venir de su casa de Inglaterra por un asunto personal, ha venido aquí para ayudarnos, apoyarnos por esa lesión de Julen y hasta eso nos ha salido mal, ¿no? Hasta eso todavía tampoco ha podido jugar, ¿no? Es como… Bueno, ha habido un momento, yo he empezado el partido y he enfadado y eso no puede ser. Hay que disfrutar un poquito más. Pues felicidades por la victoria, buen viaje de vuelta y suerte en lo que queda de la campaña. Muchas gracias y mucha suerte a todos, de verdad. Igualmente, muchas gracias.